El presidente Andrés Manuel López Obrador da un duro golpe al Instituto Nacional Electoral, antes llamado IFE, ¿no? Pero que Enrique Peña Nieto le cambió el nombre pues para meter a sus compadres a este órgano electoral. Encargado de salvaguardar la integridad en las urnas, pero resulta que no ha sido así. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador señala el día de hoy que va a haber un recorte presupuestal de más de mil millones de pesos. Pero, ¿qué ocurre con eso? ¿Se pierde la autonomía en el INE? ¿El INE va a estar a favor de Morena? Como lo han señalado los derechangos, pues esas interrogantes son las que vamos a responder el día de hoy. Y hay que dejar bien claras algunas cosas muy importantes. Primero que nada, el presidente Andrés Manuel López Obrador no está reduciendo el presupuesto del INE porque sí, lo está haciendo porque hay austeridad republicana y segundo, porque se gastaba muchísimo en los altos funcionarios. Tal es el caso de Lorenzo Córdoba Vianelo, que pues precisamente se amparó en marzo del 2019 para que no se le pudiera reducir el salario, ya que él percibe más de 200 mil pesos al año. Esto para nada cabe en la cuarta transformación. No ha entendido Lorenzo Córdoba Vianelo, que están para servir al pueblo y no para servirse de ello. Ahora bien, vamos a ver las notas periodísticas que estamos analizando en estos momentos. A todos les agradezco por compartir este video. Si creen que merece ser compartido y les agradezco muchísimo que se suscriban a este bonito canal activando la campanita. Recuerda que ya casi llegamos a los 500 mil, así que te invito a que le des manita arriba también, si te da mucho gusto esta noticia. Vamos a ver lo que está pasando en el acontecer político. El día de hoy, el 21 de noviembre del presente año, se presenta el recorte histórico más grande en toda la vida útil o inútil del Instituto Nacional Electoral. Y pues bueno, advierten riesgos desde ya quienes la prensa conservadora, los empresarios y obviamente los derechangos. Esto es para contestar la interrogante que decíamos al principio. Ahora el INE va a estar al servicio de Morena. Es fácil criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador argumentando que el INE ahora le va a servir a Morena. Pero, ¿cuándo le han servido al país? Esa es la verdadera pregunta que se debiera contestar en este debido caso, porque aquí estamos hablando con base y con sustentos. ¿Ustedes se acuerdan de este fraude en el 2006? ¿A poco ustedes creen que servían al pueblo? No, se servían a ellos mismos y a sus compadres, a sus comparsas, a sus amigotes, ¿sí? Aquí vemos claramente cómo el INE fue testigo presencial del fraude en el 2006. Lorenzo Córdoba lo sabe, las personas que están en el INE lo sabe y todo México fuimos testigos de cómo hubo compra de voto, coacción del voto e inclusive amenazas para votar por determinados candidatos, que no voy a decir sus nombres, pero ustedes ya saben quiénes son. ¿Sí? Tan solo eso se vivió en el año 2006, cuando el presidente Andrés Manuel precisamente se declaró como presidente legítimo y todos se burlaron de él. ¿Recuerdan? Lo hizo para contener al tigre, para contener al tigre, para que no se le saliera de las manos el país y que no hubiera una revolución. Él estaba dispuesto a llevar esta revolución de conciencias a través de la paz y no a través de las armas, como pretendían o nos hacían creer en ese año. Sin embargo, entró por la puerta de atrás, infraganti, porque sabía que no había ganado las elecciones, Felipe el usurpador Calderón, al que hoy conocemos como el tomandante Borolas. Así que esa es una de las pruebas fehacientes de que el INE no le ha servido a México. El otro fue en el 88, cuando ustedes recordarán cómo hubo fraude precisamente en 1988, cómo se cayó el sistema misteriosamente, cuando Cuauhtémoc Cárdenas o Lorza no iba a la cabeza de las encuestas, pero a final de cuentas ganó este personaje gris, y no lo digo por la foto, precisamente este Salinas de Gortari, ¿no? Se cayó. Entonces, está muy ilógico, está muy ilógico que empiece a llorar precisamente la Coparmex, que es el grupo selecto de empresarios que están a favor del neoliberalismo, ¿no? Rechaza la Coparmex la propuesta para cortar el periodo a Lorenzo Córdoba. Tenemos esa nota de primera mano. Primero que nada, cabe recordar que la Coparmex igual se ha beneficiado, ha robado muchísimo dinero a todo México, a todos los habitantes de México. Entonces, no pueden venir a decir que el presidente es un corrupto y que busca con de manera autoritaria sacar a Lorenzo Córdoba del INE, en lo absoluto. Este es un llamado de atención por parte del presidente para que le vayan bajando de huérfanos todos esos corruptos. ¿Por qué lo digo? Porque Lorenzo Córdoba dice que con doscientos sesenta mil pesos no puede vivir bien, ¿sí? En marzo, Lorenzo Córdoba se le puso al tiro al presidente Andrés Manuel López Obrador, retándolo y diciéndole, no me voy a bajar el sueldo, ¿sí? Eso es en primera instancia. ¿Qué pasó después? Pues le negaron el amparo y le dijeron, tienes que bajarte el sueldo y si no te gusta tu trabajo, pues renuncia, así de fácil. Y bueno, ante estas reiteradas pataleos, reiterados pataleos de Lorenzo Córdoba por no bajarse el salario, pues hubo un recorte al INE en el dos mil veintiuno. O se bajan el sueldo, sí o sí. Y si no les gusta su trabajo, pues renuncien. Y no se está atentando contra la autonomía del Instituto Nacional Electoral, sino todo lo contrario. Fíjense bien, porque aquí no las quieren barajear como que el presidente es un autoritario, es un dictador y que quiere imponer su decisión antes que la de los ciudadanos, pero ellos nunca han obedecido al mandato ciudadano. Por eso, desde un principio, les mostré estas dos pequeñas pruebas fehacientes de los dos fraudes que han habido en México y que pues ya todos conocemos, pero que pues vale la pena recordar. Entonces, la Coparmex, que siempre estuvo al servicio de Calderón, de Peña Nieto, que está comprobado y documentado cómo le daban dinero y cómo pisoteaban al gobierno inclusive, porque ellos eran los que mandaban a final de cuentas y los del INE hacían lo que la Coparmex mandaba. No nos hagamos tontos, ya lo sabíamos, y no se haga el estúpido Lorenzo Córdoba como que no lo sabía. Por eso, cuando el presidente propone desde su puesto decir que se le reduzca el periodo de estar a cargo del INE a tres años, le molestó a Lorenzo Córdoba porque quieren seguir mamando de la ubre, pero eso ya no se puede. El pueblo mexicano decidió en las urnas este 2018 que ya se cansó de tanta pinche tranza, parafraseando así al presidente de la república. No puede venir Lorenzo Córdoba a decir que no puede vivir bien y cómodamente con 200 mil pesos cuando en México la población se está muriendo de hambre. Es totalmente ilógico. No puede venir la Coparmex a decir que el presidente está violentando la autonomía de estos organismos electorales para imponer su voluntad cuando ellos impusieron su voluntad durante décadas. Sí, que les quede bien claro y que no vengan acá a querer lavarnos el cerebro con sus ideas arcaicas y estúpidas, que eso no funciona. Para eso están las redes sociales, para desmentir a estos mentirosos, a estos mitómanos que se jactan de tener honorabilidad, pero lo único que son es basura. Basura porque son unos rateros. En el caso de que esta peligrosa propuesta llegara a prosperar en el proceso legislativo, estaría entrando en vigor el próximo año con la grave intención de remover al actual consejero Lorenzo Córdoba, expuso la Coparmex. La Confederación Patronal de la República Mexicana rechazó la iniciativa de los diputados con la que se pretende reducir el periodo presidencial en la presidencia del Consejo General del INE de nueve a tres años. El organismo patronal externó su absoluto rechazo a esta propuesta porque no solo vulnera la autonomía y la independencia del INE, sino que compromete la estabilidad del Instituto y de todo el sistema democrático mexicano. Aquí están argumentando que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un autoritario y que quiere que el INE haga su voluntad. Pero ese argumento se derrumba cuando vemos que a través de la historia estos tipos no han beneficiado en lo absoluto a México. ¿Cuál autonomía se violenta? Es decir, está diciendo este grupo de empresarios electos que robaron a México que el INE era un organismo autónomo, es decir, que cumplía las leyes que no obedecía a nadie más, ni a intereses políticos, ni a intereses personales. México sabe que eso es mentira. Ellos saben que eso es mentira. Tres años son suficientes para que se haga un buen trabajo. Inclusive el presidente lo ha dicho. Si se pudiera mi mandato lo dejo en dos años. Les da diarrea. Porque no aceptan que un presidente como Andrés Manuel López Obrador imponga agenda y que les dé la muestra de cómo se debe gobernar. Ese es todo su problema. Si el video te gustó, compártelo con todos tus amigos. Suscríbete activando la campanita y pues aquí te voy a dejar dos videos. Dale click a este video, dale click al otro video. Dale like. Nos vemos hasta la próxima.